Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos una vez más a nuestro canal. Mi nombre es Silvia, si esta es la primera vez que estás aquí. El día de hoy les tengo un haul de ropa de la compañía SHEIN. Me pedí unos suetercitos, me pedí unos zapatos, una bolsita. Bueno, son pequeñas cosas, es un pequeño haul, pero con toda la morsa los hago. Así que ahorita les voy a mostrar lo que me llegó. Lo primero es esta blusa, es color mostaza, está hermosa. Esta es el estilo que le llamo Oversize, pero este es un tamaño que se ve bonito. Porque hay unos que me han llegado y de verdad que están súper grandes. Esta me encantó con leggings. De hecho les puse un videíto en historias en Instagram. Si no me siguen, siganme en Instagram. A donde les mostré mi outfit de hoy. Que me puse mis botitas y mis leggings. Y esta blusita está muy bonito el color. A mí me gusta mucho este color mostaza. Si eres mamá y no te gusta enseñar tanto, es así, pues, un poquito conservadora. O yo no sé cuál sea tu estilo, pero este estilo es Grita Silvia. Aquí es mi estilo totalmente. Me encantó las mangas, el corte que tiene, divina, calientitos, como un suéter destapadito. Aquí nada más enseñaste un poquito tu cuello un poco, pero esta me encantó al 100, 100%. Está preciosa está este suéter, blusa, o no sé cómo le llamarán ustedes, pero este sí, 100%, chicas, me fascinó. La segunda pieza que me pedí también es color mostaza, pero este es un suétercito que tiene lentejuelas aquí. Este se me antoja para un pantalón de mezclilla. No sé, como esta mía, esta se me antoja como para que te lo pongas un poquito formal. ¿Por qué no? Porque no está este, la lentejuela como que le da ese toque más elevado si tú no quieres estar como tan informal. Siento como que este se vería perfecto para ir al cine, a tomarte un cafecito con tu esposo, una salida, aunque sea a comer unos tacos a la lonchera. El chiste es que uno salga, ¿verdad, chicas? No, no se crean, pero este sí se me antoja como, no sé, para salir a dar la vueltecilla ahí con tu esposito, que se vayan a dar una vuelta por ahí. Está bonito este suéter, me gustó mucho. Este, la medida, toda mi ropa es small, pero esta medida es como un poquito grande también el suétercito. Muy precioso. Aquí les voy a dejar la toma de todos los, la ropita de todas maneras como me la pruebe. Otra cosa que me pedí también fue este suétercito. Yo no sé, no es suéter, es como un este poncho. Esto, ya me pedí uno color mostaza hace un tiempo y me gustó tanto porque está bien calientito para estas fechas, chicas, que está haciendo tanto frío aquí en Estados Unidos, bueno, al menos en el área donde yo vivo. Tiene su gorrito y todo. Está muy bonito porque me gustó que está bien calientito. Y les cuento que lo he lavado el otro mío como unas, sin mentirle, quizás como unas 10 veces ya. Pero está impecable, está todo bien, no se ha maltratado para nada. Y lo que me gusta es que están súper calientitos, súper cómodos para estar, este, para salir o para estar en la casa, no sé. Te sientes como bien abrigadita con esto. No necesitas mucho más porque es el material muy, muy calientito. Este me gustó mucho. Me gusta también el acabado de las mangas. Las mangas están como bien apretaditas de aquí. No están como muy sueltas. Está muy cómodo este suétercito. Me encanta. Aquí les voy a dejar la toma, mis renes, el color. Me fascina este color. Se me hace que queda muy bonito mi tono de piel. Yo digo, ¿verdad? No sé. Otra cosita también que me pedí fue este suéter. Este suéter es este, un suétercito nada más normal. Pero lo que me encantó fue este acabado de tigreado. Me encanta este, este, animal print que le llaman. Está muy, muy padre. Bueno, al menos a mí me gusta. Se me hace padre este acabado a mí. No sé. Se me hace muy bonito. Es un suéter, este, normal con su gorrito y todo. Este también, no sé, para mamás ocupadas que siempre andamos a las carreras. Este está perfecto para ir a la tienda. Te ves bonita. Inclusive para salir así, una salidita sencilla. Puedes así. Depende pues tu estilo que tú seas, ¿verdad? Este sería más mi estilo como para, no sé, para ir a comprar a la tienda. O salir nada más de repente, no sé, con mi hermana, con mi amiga, dar la vuelta. Unos jeans. Este suétercito bien cómoda ahí. Mi moño así como me lo hago hacia arriba. Unos labiecitos medios rojos. Y estoy lista para ir a la aventura. Este está muy bonito. A mí me encanta este animal print o el tigreado que le llaman. Lógicamente no toda pues tigreada completamente. Que me voy a parecer como la, la este, la doña María Félix toda completa. Pero me encanta como toquecitos así. Me encantan en los zapatos, en tenis. Como en esta ocasión así que tiene nada más todo negro. Pero la manga se me hace divino. Aquí les voy a dejar la imagen para que me vean modelándolo ahí. Yo bien regia divina. Me pedí esta blusita también chicas. Pero esta sí, no me quedó. Me la pedí extra small. Y no. Está la cositita, vean. Es una cosita. El color está bien bonito. Este es de un rosa, rosa este, bajito o rosa palo. No sé cómo le llame. Pero está muy, este, muy chiquita. Muy chiquita. No creo que me quede. Voy a tratar de ponérmela. Pero si no, ustedes saben que no me quedó. Es extra small y pensé que iba a venir más grandecita. Pero no. Está muy chiquita, vean. Es la cosita muy chiquita. Si puedo, me la voy a probar. Pero está muy bonita. Me encantó el detalle de la manga. Porque la manga es transparente. Ahí pueden ver. Miren, la manga se ve la transparencia. Y ese detallito me mató. Y aquí también el cuello. Es como que te enseñas un poquito. A ver si me queda porque me gusta el modelo y el colorcito está muy bonito. Ustedes dirán, chicas, ¿por qué me pido tantas blusas? Pues realmente porque ese es mi estilo mío. Yo casi no soy de vestidos ni andar así. Este es mi estilo como para ir a trabajar, para andar del día a día. Este es como el estilo que más me acomoda a mí o que a mí me gusta. Otra cosa también que me pedí fue este suetercito verde militar. Tiene un detalle aquí enfrente. Este también es el estilo oversize también que le llaman. Así este caído. Y las mangas como este largas de aquí. Este también está muy padre. Este sí es mi estilo completamente. Mi estilo, chicas. Este me encantó mucho. Ahorita se los voy a mostrar aquí en el video para que lo vean. No es grueso, eso sí. Este sí no es grueso. Es este... Un... Este... La tela es normal. No es gruesa, no es delgada. Pero tampoco no es como este que traigo. Este color mostaza que es más grueso como sueter. Este es un poquito más delgado este. Y ya por último les voy a mostrar estas dos cosas. Me pedí estos tenis que están... Uh, uh, uh. El color que les digo. Este animal print que le llaman. Están muy preciosos. Aquí les voy a dejar la toma y me encantan porque están cómodos. Una cosa que sí les voy a hacer sinceras, bien sincera. Yo como no uso cosas caras, ¿verdad? Realmente, chicas. Les voy a decir. Si a ti te gusta vestirte bonito, pero no vas por la vida buscando marcas carísimas. Y te gusta verte bien sin gastar tanto dinero. Este es una buena opción. A mí me encantan. Yo de hecho quería comprarme unos zapatos de este estilo. Los tengo de hecho en el carrito de Amazon como hace cinco meses. Cuestan 60 dólares como parecidos a estos. Y estos están súper económicos. Y yo le dije a mi esposo, pues estoy sincera, no sé qué le... Pues la otra porque tienen una marca. No sé qué marca es. Tampoco es tan cara porque cuestan 60, creo 55. Pero le dije a mi esposo, pues estos no tienen nada que pedirle. Están bien cómodos. Me los he puesto dos días ya. Me los llevé a la tienda y todo. Me puse mi pantaloncito de mezclilla. Y con estos zapatitos, mis tenis divinos se ven. Y también me pedí esta bolsita, chicas. Esta bolsita es súper sencilla. Esta creo que el precio, aquí les voy a dejar el precio. Pero es una cosa de nada el precio. Pues ustedes saben, yo les he mostrado que yo no me importan las bolsas. La verdad yo no me voy ni por las marcas, ni por lo caro, ni nada. Yo nada más porque me gusta. Esta me gustó. Está bien sencilla, no sé, para nada más salir a dar la vuelta. Es de tela, no es de piel o de cuero. Es de tela, es una bolsa súper sencilla. Nada más a mí me gustó porque es blanco con negro. A mí, como les digo, no me importa la marca. Es una bolsita de estas como de 10 dólares que son las que yo uso. O sea, para mí está perfecta. Yo siento que está bonita. Esta la voy a usar. Voy a cambiar mis cositas para acá y así para salir. Está súper cómoda para traer varias cositas así, no sé. Unas caliditas y me pongo mi bolsita sencilla. O sea, no, como les digo, estoy acostumbrada a usar bolsas baratitas de 10 dólares, 12 dólares. O sea que no le veo yo pues tanta diferencia. Aquí les voy a dejar el precio. Todos los enlaces aquí abajo, mi reina, por si algo les interesa. A mí me encanta la ropa de Shein. De hecho, es una marca con la que a mí me encanta trabajar. Yo nada más les digo, ¿verdad? Mi experiencia ha sido buena. A veces no me quedan algunas cosas. Eso es lógico porque no me fijo también en las tallas o que dice oversize. Yo quizás a lo mejor a veces estoy muy delgada para la ropa o como en la ocasión. La bolsita extrajón me quedó demasiado grande. Así que las veo hasta la próxima. Cuídense mucho. Bendiciones para todas. Las quiero mucho y adiós. Bye, chicas. Bye, bye. Bye.